La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Llevamos ya unos buenos días recorriendo esta carta de San Pablo a los Corintios. Y hay cosas que conviene recordar sobre cómo era esta comunidad de Corinto. ¿Cómo era? Bueno, parece que era gente muy entusiasta en su manera de acoger el Evangelio, pero tenían un problema muy serio, o mejor dicho, varios problemas. Uno de ellos es que era una comunidad muy dividida. Recordemos que Corinto era un puerto, lugar de intercambio de mercancías, dinero, pero también ideas, filosofías e incluso religiones. Dentro de esa especie de gran mercado de ideas y de religiones, dentro de ese Corinto tantas veces tan confuso, pues era natural que surgieran distintos grupos. Podemos decir que había una especie de manía por ser el líder, tener discípulos, ser el maestro. Eso les encantaba. Y entonces, muy fácilmente surgían divisiones. Esto, antes de que llegara Pablo, era como una competencia. Tú sabes lo que sucede cuando hay competencia, ¿no?, en el mercado. Entonces, cada uno trata de vender lo suyo como si fuera la gran cosa, lo mejor. Cuando llega la religión, también eso pasa. Y entonces, también había como una especie de mercado de religiones, vamos a ponerlo de esa manera, en Corinto. Y luego llega Pablo con el mensaje del cristianismo y se hace una comunidad cristiana, pero de nuevo, esa manía de dividirse y de buscar con arrogancia y vanidad, yo soy el primero, yo soy el que tiene más discípulos, eso se metió también en la comunidad cristiana. Entonces, había muchas divisiones dentro de la comunidad cristiana. Esas divisiones, lamentablemente, no se quedaban solo en discusiones. No era solo asunto de palabras, no era solo asunto de debates dentro de la iglesia. Muchas veces, esas discusiones llegaban al plano de los hechos. Y eso es lo que denuncia Pablo en ese texto. Hechos, ¿de qué naturaleza? Tal vez violencia física, es posible. Es posible que hubiera algo de violencia física. Pero además parece que unos se aprovechaban de otros en términos de robar, en términos de quitarles lo propio. Por supuesto, este es un escándalo terrible. Y ese es el motivo de esta parte de la primera carta de Pablo a los Corintios. Porque cuando ya llega el punto en el que incluso están surgiendo los ventajosos, los que roban, los que se aprovechan de los otros, seguramente por razón de ofrendas y cosas religiosas, el escándalo es mayúsculo. Y ese escándalo se hacía todavía peor por el hecho de que, en medio de todas esas discusiones, en medio de todas esas divisiones, finalmente terminaban apelando a los tribunales civiles. Entonces, dígame, ¿cómo quedaba la religión cristiana ahí? Tú llegas predicando el Evangelio de Jesucristo y luego resulta que están los cristianos peleando agarrados los unos contra los otros y buscando un juez que usted me robó. No, fue usted el que me robó. Dígame, ¿cómo queda la fe ahí? ¿Por qué he querido hacer la reflexión en esta oportunidad sobre ese pasaje? Porque en parte es lo que está sucediendo también en nuestra iglesia. Esas acusaciones mutuas, esa manera de tirar y de golpear al otro, esa manera de querer tener la razón a toda costa, muchas veces justificándose ante los nuevos tribunales, que ya no son a veces tribunales de jueces y jurados, sino son los tribunales de la opinión pública. Pablo, Pablo llama a la sensatez a esa comunidad de Corinto y les dice, ese no es el camino, el camino no puede ser ese, esa clase de discusión, esa clase de división. No quiere decir que no haya discusiones, no quiere decir que no haya que hacer corrección fraterna, porque el mismo Pablo, por ejemplo, en su carta a los gálatas, él tiene palabras sumamente duras, sumamente duras, y a los gálatas los llama insensatos gálatas y todo aquello. Pero el lenguaje de Pablo no es un lenguaje que esté coloreado por la ventaja económica, la ventaja política, la ventaja de poder. En resumen, nosotros sí estamos llamados a buscar la verdad en la iglesia, pero debemos buscarla desde la búsqueda primero de la gloria de Dios, desde la humildad profunda del que reconoce su propia culpa, del que está dispuesto a padecer y perder antes que hacerle perder a Cristo, y desde aquel que tiene la profunda convicción de que está buscando el bien del otro. No vuestras cosas, decía San Pablo, no buscamos vuestras cosas, sino a vosotros. Ese debe ser el lenguaje del cristiano. Sí buscamos la verdad, pero la buscamos con oración, con humildad, con penitencia, y la buscamos no por quedar bien ante los tribunales de este mundo, sino sobre todo y fundamentalmente para proteger la gloria de Dios y para buscar la conversión de nuestros hermanos, incluyendo aquellos que enseñan lo que no es correcto.